Bueno aquí tenemos nuestra impresora también, la vamos a encender nos vamos a conectar, damos aquí nos solicita permisos para el bluetooth seleccionamos la impresora, cabe mencionar que anteriormente ya la debemos haber emparejado con el dispositivo aquí nos dice conexión exitosa al dar aquí ahora nos dice que vamos a poder imprimir al finalizar la venta y nos dice que vamos a conectar